Música Denuncia el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, corrupción al interior de la dependencia, la Procuraduría de Justicia del Estado investiga por qué los policías fallecidos hace más de cuatro años seguían cobrando a la institución. Pero ahorita hay dos averiguaciones previas contra quien resulte responsable, porque aquí realmente hubo ocasiones en que había gente, que no sabemos todavía quién es, pero digo, se va a hacer una investigación porque así está la averiguación previa, había gente que estaba cobrando dinero de policías que fallecieron hace cuatro años. En entrevista, el funcionario informó que además de las dos averiguaciones por estos hechos, se interpondrán denuncias ante la Procuraduría de Justicia por falsificación de firmas y algunos otros ilícitos que han sido descubiertos. Hay falsificación de firmas, hay otra averiguación, valga el apunto también, hay otra averiguación por documentación apócrifa, por falsificación de firmas, o sea, no sé cómo se las arreglaban, pero seguramente que hay mucha gente involucrada. Sin precisar el número, Ríez Vaca dijo que desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública ha despedido a personas de diferentes áreas por deslealtad a la institución. Ha habido despidos por deslealtad, por gente que no está comprometida con este proyecto, gente que, pues que insisto otra vez, es producto de la corrupción que existe aquí, digo, y existe, no vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí el problema me parece, el problema grave es la corrupción, el problema grave es la impunidad. Entonces, pues yo siempre, si a mí me preguntaran cuál es mi estrategia, pues es esa, cero corrupción y cero impunidad, ¿no? El secretario de Seguridad Pública recalcó que mientras él esté al frente de la institución, no se permitirán tampoco violaciones a los derechos de los trabajadores. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.